Hola a todos, hoy os traigo un gameplay de Osmos, el nuevo juego retrofuturista de Android. No sé a ustedes, pero a mí los juegos retro no me van, pero este tiene unos grados gráficos, además de un sonido bastante ambiental, que en el mismo juego lo aconsejan. También aconsejan utilizar auriculares para meterse más en el ambiente del juego. El juego consiste en que es una pequeña partícula, parece ser un ojo azul, en la galaxia, digamos concentración de galaxias, y el desarrollo es absorber partículas más pequeñas para hacerte más grande. Para impulsarte tienes que darle a la dirección contraria a la que quieras ir, el único problema es que sueltas partículas y te haces más pequeño. Entonces, lo puedes quitar el zoom. Estas son las partículas rojas que cuando están rojas digamos que son nuestras enemigas, si nos acercamos nos absorben. A medida que vamos creciendo y absorbiendo otras, como en este caso esta azul que se ve más o menos, las vemos más grandes y podemos absorberlas si somos más grandes que ellas. Aquí absorberé estas dos, que hay aquí, para poder absorber esa roja que aún no pude absorber. ¿Veis? Se pone azul. Me he precipitado mucho y he soltado muchas partículas. Es un juego muy interesante, la verdad es que me ha enganchado muchísimo. Os enseñaré un nivel más complejo. En este nivel simplemente hay muchas rojas, ¿veis? Y estas verdes digamos que son materia oscura, por llamarlo así. Que además, si somos muy grandes podemos absorberlas, pero nos quita la misma cantidad en sí. Me explico, esta por ejemplo, esta verde que hay aquí al lado, ampliaré. Esta de aquí. Yo soy un poco más grande, ¿vale? Pero si la absorbo, me absorberá a mí y me quitará la misma cantidad que ya tenía. ¿Veis? Ahora soy más pequeño. Hay una particularidad muy buena que podemos atrasar el tiempo, hacerlo más lento, impulsando el dedo, por ejemplo, hacia la izquierda. Ahora voy muy lento. O también hacerlo muy rápido, hacia la derecha del todo. ¿Veis? Me desplazo muy rápido. Es un juego que os lo recomiendo y espero que os guste.